¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, varias bandas de la época, de los 70's Hasta ahora suena eso, ¿no? Y armónica, muy tradicional el sonido Son buenísimos, son buenísimos La guitarra suena igual Increíbles, muy bueno No sé dónde son, después díganme más datos Porque ya me están enamorando Hermosa, es muy clásica de la época La combinación, muy viteliana también la canción Pero en el sonido no Las guitarras, es más Beards Jarbeards también es una banda que sonaba con este estilo de guitarra Con mucho más, digamos, esa presencia de analogía Y de agudos en la concepción No tanto jugando con acordes, sino más con punteos Está bueno lo que suena Aguanten un poquito que me llevo algo A ver Todo no se puede Tremendo sonido No quería dejarlo escucharlo Porque no quería cortarlo Le pido disculpas esta pequeña interrupción Pero bueno Cartera, cartera, no sé qué será Pero bueno, vamos a seguir Hermoso el sonido Mono Acá no había Todo el centro Qué buenas voces, loco Qué buenas voces Muy bueno esto Muy bueno en la época Porque es un sonido Que estamos hablando del 67 Creo que lo miré A ver, porque creo que lo decía por ahí Antología del rock chileno Son chilenos A la pelota Suenan re bien Están cantando muy bien en inglés Y lo que digo, ¿no? Y emulando muchas bandas grosas De la misma época Vende más datos a esta banda Cantante impresionante Y esto de lo que es el flequillo Es muy Monkeys esto Hasta la estética Buenísimo Hermoso sonido ¡Vamos! Otra banda para descubrir Hermoso, me gusta Me hace acordar mucho De una canción de Monkeys Que se llama Train a Northville Algo así No recuerdo bien el nombre Pero búsquenla El sonido de la guitarra Es igual La parte Stray Ahora por donde me voy a hacerlo Voy a buscar la canción Tengo acá el sonido Gran vocalista Because for you Is still my love Will the train to Dover 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 Train to Dover Because the next little station's Dover Buenísimo, loco Buenísimo este recuerdo No sé quién me lo trajo Pero tremenda banda Estaramos a ver Si la podemos indagar un poco más Porque hay cosas enormes Porque estaban emulando Un sonido de la época Muy, muy groso Que estaba sonando ahí En ese momento Son bandas muy, muy temporales Así que espectacular Después díganme Más cosas de estos chilenos Que en su época Tenían que haber sido Muy, muy conocidos Porque sonaban hermosos Y ahí un sonido a cinta El bajo súper ahí Notorio La guitarra peladísima Con esa distorsión Casi inexistente La batería muy detrás Y la coralidad Espectacular Espectacular sonido Así que gracias En este caso A Manuel HX Los psicodélicos Train to Dover Año 67 Gracias gente Arrivederci La guitarra peladísima 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 ¡Gracias!